Badiou y Rancière, posibilidades de la política, este es el título de nuestro programa. Y para hablar de estas posibilidades de la política nos acompaña el profesor de filosofía Antonio Sánchez. Bienvenido. Muchas gracias Isabel. Hicimos un programa hace un tiempo en el que hablábamos de la utopía. Y yo me pregunto y quisiera empezar por ahí. ¿Es posible realmente en el siglo XXI la utopía en la política? ¿Es algo realmente posible? Porque hablaremos de posibilidades de la política, pero no tantas de este pensamiento utópico en la política. Por supuesto, yo creo que el mismo planteamiento de Badiou y Rancière ya aceptan que la posibilidad de proponer una nueva forma de la política es en sí misma utópica. Porque la utopía es el lugar de la creación de una posibilidad de ficción que constituye la misma esencia del proyecto político si no quiere ser meramente una repetición de lo ya dado. Mira como lo dice Badiou. Si la política existe verdaderamente, entonces la política solo puede ser la posibilidad de no ser esclavos. Esclavos del capital y del mercado. ¿Hay algo más utópico que esto actualmente? En unos momentos en los que todo el mundo pensaría que liberarse de la esclavitud del capital y del mercado es un sueño imposible. Pero lo cierto es que si hablamos de política y vamos a entrar y hablamos de utopía y también en el pensamiento de Badiou y Rancière, que a mí me gustaría también empezar diciendo que tienen ciertos puntos en común y también biográficamente quizá vienen de aptitudes políticas similares. ¿Podemos empezar diciendo esto? Sí, después en su filosofía vamos a encontrar ciertos rasgos que matizan los planteamientos de ambos. Pero en principio podemos afirmar que efectivamente vienen de experiencias filosóficas de gran compromiso con los acontecimientos políticos de los últimos 50 años de la historia de Europa. Si quieres podemos ir planteando algunos temas y vamos viendo. La ley del capital y del mercado dice que lo político posible es imposible. Lo único que existe es el mercado y el voto. El resto no es más que utopía. Y la utopía es criminal. Esto es lo que nos están enseñando actualmente. Nos enseñan que la utopía es criminal, pero aquí, en este planteamiento que acabas de hacer, por un lado hablamos del capital, por otro lado hablamos del voto. Aquí ya hay una especie de unión. Y en medio estarían los partidos políticos, estarían aquellos que nos llaman a efectuar este voto, pero que en realidad, y esto sí que Badiou lo dice, son instituciones del Estado. Es decir, no son verdaderamente libres, ni verdaderamente ni de ninguna manera. No son libres. Sí, en principio, lo único que parece que hay es la necesidad. La necesidad de la economía capitalista y las necesidades de la democracia electoral. De ambas se ha apoderado el partido político como única institución que gobierna el Estado. Un Estado que se ha quedado reducido a democracia y mercado. Por supuesto, intentar poner en tela de cuestión estas dos cosas se nos plantea como la herejía máxima. Parecería imposible, en los instantes en los que estamos, poner en tela de cuestión la democracia porque inmediatamente uno sería acusado de actitudes terribles. Entonces, quizás, como antes se acusaba a los herejes que intentaban profanar o que supuestamente profanaban las palabras sagradas. El asunto nuestro, dice Badiou, es poder decir no. Tenemos que poder decir la política es posible. Puede haber tiempo político y lugares políticos. Lo cual quiere decir, se puede y se debe criticar la economía. Y se puede y se debe criticar la política de la representación. La política que, en cierto modo, han asumido los partidos políticos en exclusividad. Pero lo que dice Badiou, entonces, es que, de alguna manera, quiere socavar aquello que lleva mucho tiempo enseñándonos y, además, repitiéndonos ese principio de la democracia como bien supremo. En realidad, si dentro de la democracia a lo que votamos son a los partidos políticos, esto está claro, a nuestros representantes y estos son instituciones del Estado y no hay libertad en lo que votamos, pues nuestro voto también es un voto cautivo. Lo dice de manera muy taxativa, Badiou. El partido como opción política se acabó. Solo ya es un órgano del poder del Estado y no representa ningún movimiento, sino que actúa en contra de ellos. Entonces, colapsa la posibilidad de la política. El siglo XIX fue el siglo de los partidos políticos. Y la política de la revolución que ellos encabezaron estaba dirigida directamente contra el Estado. En sus tres formas. En la forma parlamentaria, en la forma fascista y en la forma comunista. Da lo mismo de qué tipo de partido político estamos hablando, pero se constituyó en el siglo XIX como plataformas que potenciaban movimientos contra el poder del Estado. Pero esto ha acabado. Y si esta hipótesis es correcta, tenemos que concebir de otra manera la política de emancipación. La pregunta entonces es, ¿en qué consiste una organización política que no subordine el movimiento al poder y al Estado? ¿Cómo evitamos la tentación del poder y la tentación de vehicular el movimiento a través del partido político? Se trata de salir del tiempo y del espacio dominante. Crear un tiempo político que no sea el de la economía y un espacio que no sea el de la representación electoral. Y eso significa, por supuesto, buscar nuevos canales de comunicación. Nuevos canales de comunicación. Bueno, aquí estaría otro tema. En realidad, lo que nos ha venido a decir es que ese pensamiento anterior, que ya lo decía Lenin, que estaba en la economía política inglesa, en la filosofía dialéctica alemana y también en el movimiento obrero francés, bueno, pues esto ha acabado y ha dado paso a otras cosas. A otras cosas que yo creo que vienen movidas por los acontecimientos. La palabra acontecimiento tiene un valor y un peso muy importante en los dos filósofos. El acontecimiento en Badiou es decisivo porque los grandes hechos del cambio político o de la política, porque la política en Badiou no puede ser más que cambio. En el momento en que se estabiliza y se instituye, deja de ser política como tal y se convierte simplemente en poder. El acontecimiento es crucial porque, en definitiva, es el lugar donde ocurre el movimiento, donde se produce el cambio. Y el acontecimiento es crucial porque pone al desnudo el poder, porque permite que, mediante ese juego que efectúa el acontecimiento, el poder se ponga de manifiesto porque quizás lo más poderoso del poder sea su estado latente, su capacidad de organizar sin desvelar cuáles son las herramientas que utiliza. Podemos poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, ¿a qué llama Badiou un acontecimiento? ¿Llama, por ejemplo, a los movimientos obreros en Polonia o al mayo del 68, o a los movimientos zapatistas de Chiapas o a los movimientos de Sintierra en Brasil? ¿A todo eso Badiou le llama, precisamente, acontecimiento? Y es esa configuración de situaciones que muchas veces no puede ser prefigurada, no puede ser organizada. Se produce porque cierta confluencia de sucesos tienen un determinado éxito. Y, además, producen otro tipo de sujeto. Potencian otra forma de entender las relaciones de verdad en Badiou, que ya dijimos en otro programa, que eran relaciones que se distribuían en cuatro áreas. El área de la ciencia, el área de la estética, el del amor y el de la política. Pues, estrictamente, en lo político, configuran un nuevo sujeto político. Y ese sujeto político, que se concentra en el acontecimiento, en instantes de manera fortuita, es capaz de poner de manifiesto cuál es la cara real del poder. Descubre el poder. A veces descubre que incluso el poder va desnudo. Es una especie de fuerza irresistible e intratable que recibe el nombre de economía, el poder actual, y, además, indeterminada, porque no se caracteriza por ser inmediatamente represiva, militar o policial, razón por la cual recibe el nombre de democracia. Democracia es el nombre que se le ha dado a ese carácter indeterminado del estado de cosas, dice Badiou. Es el modo en el que se oscurece el poder. Cualquier determinación frente a ella resulta una concreción violenta, agresiva, desde el acto terrorista a la manifestación callejera. Y lo estamos viendo todos los días. La forma en la que el poder tiene de responder ante la manifestación callejera es inmediatamente estigmatizarlo. Pero lo que Badiou nos dice, de alguna manera, es que estos acontecimientos son totalmente espontáneos, que no se dominan por ningún lado, sino que surgen porque surgen distintos pequeños acontecimientos que hacen que, en un momento dado, casi como la ciclogénesis, pues se unan. Pero la realidad es que desde otros pensamientos, y también desde la filosofía, por supuesto, y no digamos desde el pensamiento político, esto no está tan claro. Hay quien dice, bueno, todo está manipulado. También están manipulados los acontecimientos. Badiou entiende que el acontecimiento ocurre, y en cierto sentido también te ocurre. Para que cobre efecto, te tienes que encontrar en él. El hecho de que sea, en una cierta medida, fortuito, no quita que para que el sujeto político se encuentre en ese acontecimiento configurado, haya que estar en él, haya que mantenerse en el movimiento. Lo que pasa es que no podemos tener nunca la certeza de que ese conjunto de fuerzas va a propiciar una efectividad absoluta, y eso lo determinaba Badiou en muchos de sus escritos. Muchas veces es el pequeño giro que toma una circunstancia, un pequeño giro que pasaba desapercibido, y que nadie había tenido la mínima intención ni siquiera de presagiar, lo que hace que un momento político se concrete. Y en el caso de Rancière, que es un caso, podemos decir, similar, pero que tiene cosas diferentes, sobre todo en cuanto al acontecimiento político, porque ahí sí piensa que este acontecimiento político se puede dirigir de alguna manera. Sí, Rancière pretende pensar si es posible la creación de un nuevo sujeto político, y la creación de ese nuevo sujeto político propiciando la posibilidad de que ocurra el acontecimiento, de que la circunstancia se dé, quizás interviniendo en la propia historia. Una de las críticas que se han hecho a la autoridad política de los últimos tiempos es que es demasiado azarosa, y algunos pensadores en la línea de Rancière intentan intervenir en la actividad política. Claro, tampoco podríamos criticarles a Badiou porque Badiou ha intervenido personalmente en la política. Esto no quiere decir que uno se quede a mirar cómo ocurren las cosas y a esperar que, de manera milagrosa, aparezca el acontecimiento. No se trata de eso, se trata más bien del poder que se puede alcanzar sobre las circunstancias para que los propósitos se lleven a efecto. En un artículo de la revista Les Sabots, publicada por Herder, con el título de Construir los lugares de lo político, fíjate Isabel, como en este caso Rancière, pues tiene una decisión clara en este sentido. Afirma al principio de la entrevista de Rancière que el problema siempre radica en una consistencia política, en constituir un grupo con vistas a la acción. En opinión de Rancière, la izquierda política está muerta en Francia. En Francia, el izquierdismo persistió bajo la forma de movimiento democrático difuso antes de quedar liquidado definitivamente por los socialistas. Quizás esa experiencia que fue anterior en Francia también la podemos apreciar en nuestro propio país. Dice, la cuestión ahora consiste en saber lo que pueden llegar a unir las luchas que se suceden unas tras otras. Y Rancière está siempre muy atento a los pequeños movimientos, a esos movimientos podríamos llamarlos desintegradores, los sin vivienda, los sin papeles, los hospitales, el cierre de fábricas, etc. ¿Qué es lo que puede transformar esas energías en una capacidad colectiva? Se nos ha dicho que debe evitarse absolutamente el derrumbe de la economía real, porque sería el desastre, el caos, lo impensable. Ahora bien, lo que sucede actualmente es esencialmente eso. Podemos ya pensar, al margen de la evidencia, de que es la economía la que hace el mundo. Podemos pensar al margen de la economía, colocándonos en el lugar mismo de lo impensable. Figúrate de qué manera se introduce el carácter del utópico, tal como nosotros lo hemos considerado en estos programas. Lo impensable es aquello que parece imposible ni siquiera planteárselo. Pero en lo impensable es precisamente donde los dos autores, de alguna manera, dicen que nos tenemos que instalar. Es decir, el pensar en la resignación, el pensar en que esto es así y no hay nada que hacer, tanto el uno como el otro, dicen que es precisamente colocarse en ese papel, en el papel de lo impensable y que al final ocurrirá. Que de alguna manera la gente tiene que moverse y tiene que actuar. La palabra actuación está clarísima en los dos. Sí, sí. Se trata de, como dices tú, de lo impensable, de intentar buscar cuál es ese lugar de la fuera, al margen de la economía. Y Rancière lo va a plantear en una interrogación definitiva. ¿Quién puede constituir actualmente una organización que se muestre capaz de tornarse en actor general de la política? ¿Cuál puede ser ese sujeto político que, en los márgenes del Estado, actúe de manera que pueda propiciar que surja lo impensable? Y lo impensable es estrictamente una nueva forma de distribución del espacio social. La política de emancipación es una política literaria o política ficción que se opone a la política literal e inventa un nombre o personaje colectivo que no aparece en las cuentas del poder. Para que tal ficción política, utópica por su propia constitución, pero absolutamente perentoria, pueda realizarse, es necesario que se den tres operaciones simultáneas, según Rancière. Primero, la creación de un nombre o personaje colectivo. En segundo lugar, que se produzca una nueva realidad. Y en tercer lugar, que se interrumpa la que hay. De alguna manera, son propuestas de nuevas orientaciones, de orientar de una manera totalmente nueva, de nuevas prácticas, de actuar. Volvemos un poco a esta palabra mágica. De una nueva manera y también de nuevos modos de organizarnos. No es poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Quizás el planteamiento sobrecoge. Pero aún así, vamos a llamar los palos de ciego que se van dando. Porque, claro, el reto es muy grande, como bien afirmas tú. No se trata de mejorar o de reformar lo que tenemos. Se trata de actuar al margen de lo que tenemos. En ese sentido, podemos decir que el final del siglo XXI y el principio del XXI está siendo decisivo. La propia, que algunos pensaban, incapacidad del movimiento XVM para asociarse o para constituir grupos políticos, a algunos les resultaba una cierta deficiencia política. En este caso es todo lo contrario. Es que no se trata de constituir un grupo político y no se trata de presentar algo similar en unas elecciones. Se trata de articular nuevas formas de organización social que sean capaces de traer una novedad, de volver a reinventar el espacio político. Este sujeto político del que tanto habla Badiou como habla también Rancière, de alguna manera es un sujeto nuevo y nuevo al margen de lo que hay. Es decir, reinventar o simplemente inventar. Sí, quizás ese sea el reto de estos tiempos y, como ocurrió en otras épocas, no tenemos una receta definitiva, pero quizás lo que los dos autores ponen de manifiesto de manera muy clara es lo que no se debe hacer. Pues yo creo que para resumir, para acabar nuestro programa, lo que no se debe hacer, ¿qué es lo que no se debe hacer? Ya sabemos que hacer hay que hacer mucho, hay que actuar, hay que inventar, hay que crear y hay que estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Pero ¿qué es lo que no se debe hacer? Quizás lo que no se debe hacer ahora mismo es ser condescendiente y pensar que tenemos una solución que hemos heredado y que es suficiente para resolver nuestro problema político. Nuestras soluciones heredadas no son soluciones, son el problema. Pues muchísimas gracias. A ti, Isabel.